¿Qué es la estructura? Bueno, esto rápidamente se los digo, se los comento rápido, rápido, porque en el 43 Acán ya vislumbraba, digamos, una orientación antes del 43, desde el siglo XIX, lo que les decía, fue cabecera municipal, pero en el 91 se constituyó como tenencia a los reyes, ¿no?, por la pérdida también de población. Después, Ejido, el único pueblo de la meseta que tiene Ejido, y esto nos va hablando de otra situación también, muy preliminar, digamos, en toda una situación de negociación también. Y, bueno, la desaparición del cabildo. Vámonos a la que sigue, después en el postparicutín están estos cambios, ¿no?, lo que yo les decía, la fiesta patronal que cambió, se llama San Pedro, Sacán, y ya no se celebra el 29 de junio, perdón, sino en octubre. Y eso es muy interesante, y la visita que hace el 13 de noviembre del 89, Salinas de Gortari, la que sigue, por favor. Bueno, estos fueron algunos de los desplegados que encontramos, no aceptamos los extremos de pobreza de Michoacán, dijo Salinas de Gortari, les digo, fue su primera entrada para el Estado. Podemos pasar. Con el diálogo, la razón y el derecho, en Michoacán, encararemos los problemas, ¿no? Genovevo Figueroa Zamud, que era el gobernador, y Genovevo actualmente es ahorita el secretario de Turismo, y Medardo siempre ha sido su secretario particular y demás. De hecho, Medardo también fue secretario de Educación Básica en el Estado. Podemos pasar. Padre de nosotros, llámalos puré pechas a Salinas. ¡Yole! ¿Eh? No es, eh, tanto abasto, sino ya llegó, ¿no? Entonces toda esta negociación. ¿Podemos pasar? Michoacán vencerá el atraso y el subdesarrollo que aún vive. Vámonos para allá. La producción de aguacate, por ejemplo, este señor produjo nada más para que se den idea del diario esta cantidad de tráiler, exportaba a Estados Unidos, mandaba, bueno, digamos, concentrado a Ciudad de México para Estados Unidos, del diario 40 tráileres de estos, nada más para que se den idea de la... y también el volcán vino a traer catalizador, digamos, para la producción de la aguacate. Ok, cambiamos, cambiamos, estos son los de las asociaciones. Bueno, el título anterior es el primer profesionista que es de 1925, egresado aquí de la UNAM, e hice todo el recuento de, ahora sí, de sus hechos, de la familia, el hermano también, médico cirujano, que sigue es abogado y demás, pero no influyeron en nada con el grueso de estos profesionistas que yo estoy hablando, ¿eh? Esa es una historia aparte, pero bueno, tuve acceso a los documentos, vamos, 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 esta fue parte de la encuesta. Y bueno, Medardo Méndez Alfaro, diputado federal Michoacán, Michoacán, perdón, Sacán ha dado cuatro diputados federales. De hecho, cuando Salinas de Gortari está tomando posesión, el primer diputado federal que lo encrespe en la toma es de Sacán, que es primo hermano de él, pero él salió por la oposición, mientras que él salió por el PRI. Entonces, por eso es que se confluye, que no era en ese entonces PRD, era Frente Democrático Nacional, y el PRI, entonces es como a través de siendo primos, hermanos, negocian un instalado desde la oposición, el PRI y demás, y es como le dan por ahí. Bueno, la que sigue, ¿se fijan cómo ha cambiado la imagen? Ahí tenemos la escuela, ¿ven la de abajo ya? Sí, estamos trabajando para que quede incluido, ya está de hecho en la ruta a Tabasco, pero se pretende proyectar como pueblo mágico, aunque no tenga demasiado que ofrecer, pero bueno. No, sí tiene arquitectura, arquitectura tiene un hospital, una guatáfera preciosa con unos frescos hermosísimos, toda la lecanía del Rosario, eso en una... Y bueno, este es el concurso artístico, con presupuesto vitalicio, otorgado, vitalicio del gobierno del Estado, y la relación se da, porque justamente uno de los primeros profesionistas fue el secretario particular, y después secretario de la Universidad de la Nicolaita, del doctor Melchor Díaz Rubio. Melchor Díaz Rubio fue secretario de Educación, gobernador del Estado, rector de la Nicolaita, y es el primero que lo empieza a jalar, y él va siendo tío después de los otros profesionistas, se les tío, y firman un convenio para que el festival cuente con su presupuesto vitalicio. De hecho, quiero decirles que a mí me llamaba mucho la atención, yo llegué a Sacán en el 97, ver esas ediciones del festival, porque llegaban trailers completos con banderas de España, Alemania, Estados Unidos, y se transmitía a diversos países. Yo, algo que siempre les pregunto, no sé por qué la Gela Getsa sí es mucho más de impacto, pero no este festival, a pesar de todo el presupuesto. Y bueno, me cayó la boca, perdón, abusé en el tiempo, y les agradezco muchísimo su paciencia. Gracias. Pues la felicitamos por el trabajo que ha realizado ahí, pero además nos impresiona, verdaderamente, porque está como para peligro. Vamos a dar lugar a la sesión de preguntas de los participantes en nuestro seminario, para que puedan intercambiar con la doctora. Con el episodio. Con el episodio. Sí, para que se haga más, este, más, poco tengo todas las respuestas, ¿eh? Sí. Bueno, Elizabeth, yo nada más quisiera saber si, bueno, soy Jani Jordá, investigadora independiente. ¿Cómo los perciben el resto de los purépeches? Sobre todo me llama la atención la gente de Cherán, ¿no? Que ellos defienden mucho la lengua. Nada más eso. Interesante, perdón, iría a nivel de región, frente a instancias federales y demás, y logran llevar ese liderazgo para cuestiones internas también, que tienen que ver, por ejemplo, con esto del año nuevo purépeche, etcétera, etcétera. Hay un encontronazo muy fuerte, digamos, en que dicen, ellos los de Sacán no pueden hacer el año nuevo purépeche, porque no hablan la lengua, porque ya realmente han perdido mucho de lo de la tradición y del conocimiento, etcétera, ¿no? Pero fue muy interesante. Se llevaron el año nuevo purépeche hace dos años a la ciudad de Urbana. Entonces, eso habla de cuando Sacán pidió, queremos nosotros recibir, que es todo un ritual, el fuego nuevo, porque es con el calendario que ellos se rigen, el encendido de la luz a través del tallado de la piedra, y todo lo que se va haciendo en la representación, además con sus banderas, todo, todo es muy interno, pertenece, digamos, o está acudicado a la cultura purépeche, Cherán, sobre todo, Paracho, lo que acabas de decir, este tipo de comunidades se negaron rotundamente a que Sacán participara, ¿no? Sin embargo, para el concurso, eso es muy interesante, van a encontrar la asistencia de las cuatro regiones que compone el estado de Michoacán. Ahí van a encontrar presentes, participan sobre ochocientos concursantes, repartidos, claro, algunos en bandas, orquestas, danzas, en fin, pero también hay quienes van de forma individual a interpretar con la guitarra, ¿no?, una pirecua, en fin, ¿no?, un abajeño, qué sé yo. Son muchos los que participan, de seiscientos a ochocientos. Ojo, la comida es cubierta. Las noches que están ahí, todos los gastos son cubiertos por este presupuesto que tiene, además de que participa la comunidad de Sacán en recibirlos, en preparar los alimentos y demás. Y lo mismo, hay premios económicos, y son muchísimos los premios que se dan, ¿no?, la derrama porque son muchas las categorías. Entonces, ahí sí vamos a encontrar gente de la meseta, gente de la zona lacustre, de la ciénega y de la cañada. Eso es muy interesante. O sea, sí se permite. También en cuestiones de festividades, de fiestas patronales, digamos, o de otros santos, no necesariamente San Lucas y San Pedro, que son los más fuertes, también van comunidades a llevar al santo y a la inversa, ¿no?, esa reciprocidad. Y tienen, curiosamente, una cercanía muy fuerte con Angaguan, de aquellos que dicen que son los tapaditos. ¿Por qué? Porque Angaguan está a seis kilómetros de distancia. Imagínense ahora, en la carretera es súper rapidísimo, pero es todo el contraste de lo que vemos en Santa. Vitalidad en la lengua, conservación de la indumentaria, cantidad de niños. En un año, yo les quiero decir, por eso ese índice, y en una de las condiciones que estaba sacando llamada la atención, el índice de crecimiento poblacional es menor al 1% anual. Quiero decirles que este año han nacido tan solo en el pueblo seis niños. Y yo en un año que estuve de trabajo de campo completo, solamente hubo un registro de un solo niño en todo el pueblo. ¿Sí? Cosa que en Angaguan, en Angaguan, como dicen los niños de Sacan, parecen conejos, salen de todos lados, ¿no? Entonces es muy interesante, pero las relaciones, que además son más bien de tipo laboral, son muy afectivas, son muy cercanas, no tienen una punta. Eso sí, también llama la atención. Gracias por la pregunta. ¿Quién más? Usted señaló que hace análisis sobre lazos de carrera. Si pudiera abundar en ello, se lo agradecería. Y la otra es que usted señaló que había tres ideas o concepciones sobre el progreso. Olvidar el pasado, acabar con el pasado, o, y la tercera, terminar con las tradiciones. Con esto último que usted señala, por ejemplo, el concurso de la raza purépecha, parecía no entrar al menos en dos de estas concepciones. Y evidentemente, bueno, esta es la complejidad cuando uno quiere explicar algo. Gracias. Si no son como ellos los van asumiendo, y a lo largo de lo que van también escribiendo desde las asociaciones, y lo van dejando. Ahora, en este sentido también es muy interesante esto de eliminarse, digamos, tradiciones. ¿Qué es lo que vemos? Es el único momento de los profesionistas, estando fuera, digamos, que se asumen, en ese momento, sí, como tú lo creces. En ese momento de la fiesta. El resto, no. El resto es, si seguimos estando como estábamos antes del 43, trun, 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 ya no vamos a progresar. Tenemos que modernizarnos. En ese sentido es esa búsqueda, como negar precisamente esto para llegar a un desarrollo, para llegar a un progreso. Por lo tanto, vamos dándole a que se siga profesionalizándose, que se siga escolarizándose, que se siga transformando. También es interesantísimo lo que hay. Es una gama. O sea, es muy difícil responderlo, ¿no? Por un lado vemos quién está protegiendo porque nos conviene que se vea la troje, que no se venda la troje que está a la orilla de la carretera. Porque eso habla de que así somos nosotros, de que somos purepichas. Y te internas y encuentras casas de profesionistas. Yo me las he encontrado porque yo soy muy netiche y me metí a todos lados, donde cinco recámaras, pero cada recámara con su jacuzzi, ¿no? Entonces, así como es la forma de vida, también la forma en como nos mostramos. No nos veía. A mí me pasó algo muy interesante, a ver si lo puedo explicar más de esta manera. Llevo a casa con una familia que tiene sobre 13 hijos, los 13 profesionistas. Y por cierto, una de ellas fue directora de las becas CONECIT en México, en los programas. A ver, entonces, cuando yo me les cuento a ella, no me la encuentro en Zacán, me la encuentro en Morelia. Y resulta que ahí está otro profesor, cual fue en Michoacán, que estaba como estudiante. Y me dice, ay, mira, te presento, por cierto, que fulanita, que es la directora de las becas, bla, bla, bla. Y dice, tú tienes que ver algo con Zacán. Y dice, bueno, sí, mis abuelos y todo. Y yo le pregunto, ¿y usted dónde nació? No, no, yo ya soy de segunda generación realmente. Y tercero, yo ya vine a nacer aquí en Morelia. Cuando yo retorno meses después al pueblo, ¿no? De vestida con la indumentaria, es el único día que además se pone la indumentaria, los sombreros, los guanentos, todo, toda esta parte, ¿no? Porque son los pruebas. Entonces, justo yo estoy haciendo la entrevista y me dice la mamá, aquí está mi hija, que mira que... Pobre, ella sentía una pena tremenda porque ya me había dicho que había nacido en Morelia. Y pues, no, resulta que nació en el mismo pueblo. Entonces, esta situación de dónde sí me escribo, dónde no, dónde me conviene borrar la tradición, negarla, dónde me declaro mejor como un ciudadano en pos de la modernidad, ¿no? Es bastante difícil, digamos, por eso digo, es una multiplicidad a veces de identidades. Por eso, de hecho, así lo puse hasta con paréntesis, es identidad o identidades y que se hace en torno a todo este rejuego, ¿no? Político también y social, desde luego. Y los lazos de carrera, lo que yo les decía, permiten, sobre todo en los años 70 muchísimo, con las profesiones. O sea, abrir y asegurar, una vez, perdón, ya hacia los 80, en segundas generaciones que están radicados en Morelia, en el Distrito Federal, en UAPA, digamos, a partir de qué profesión es. Pues si yo soy meso, somos el bebé de maestros o de ingenieros o de médicos, no solamente que yo te apoye para que ingreses a la universidad y te estemos financiando hasta cierto punto tus estudios, sino garantiza el acomodo laboral. Ese es uno de los mayores éxitos que muchos de ellos ejercen la carrera porque tienen asegurada, a través de toda la relación. Si yo les mostrara los puestos que han ocupado este grupo de gestores, secretarios de Agricultura a nivel federal, secretarios de Agricultura a nivel de Estado, secretario de Educación Pública, director de Comunicaciones, director de Diseño Gráfico del Gobierno de Michoacán, director, hasta, curioso también, ¿por qué no decirlo? Un profesor de los formados en el periodo con el que habla María Eugenia Valdés, de los promotores bilingües, procurador de asuntos indígenas de toda la meseta puropecha, ¿no? Entonces, por ahí va más o menos el asunto y lo que les quería decir, ¿no? Definitivamente que el título es un capital simbólico impresionante. En Zacán no se compite por quién tiene mejor la troca, como ellos llaman, las camionetas, ni quién tiene mayores extensiones de vueltas de aguacate, sino quién use en las casas los títulos profesionales. Y entonces por eso hay el retorno de algunos que dicen, yo estudié contra mi voluntad, porque a mí nunca me gustó la escuela, pero no podía hacer sentir menos a mi familia con respecto a la otra. ¿Cómo yo me voy a quedar menos, hacerlo sentir menos a mis padres, a mis hermanos? Entonces, aunque no me gustaba la escuela, pero les traje el título. Y efectivamente en el pueblo lo puedes encontrar manejando el tractor o en la banilería, o cuidando las puertas de aguacate, ¿no? Eso también es muy interesante todo el extrañamiento. Muy interesante todo este planteamiento. Decía Rodolfo Estaba que esto se presenta en Canadá, ¿no? Y muy extremo, cómo en comunidades mueven y promueven a los hijos a que vayan a universidades en Jalisco, pero ya definido, tú vas a regresar para ser el doctor de la clínica, del hospital del pueblo, el maestro, porque ven a corto y largo plazo las necesidades. Creo que aquí se está perdiendo un poco. Me quedaba la duda, escuchando la plática, el nivel de aprovechamiento y gestión, llega a veces, no sé, los lapsos, a poderse dar una subutilización. Yo no sé si el auditorio tenga festivales o actividades permanentes y todo eso. Digo, la capacidad es enorme. ¿Y por qué no invitar a las comunidades vecinas? Después de esto de los títulos, linares, categorías, creo que ahí falta un poquito de sensibilización, pese a que han sido profesionistas, especialistas del área del desarrollo humano, decía el doctor Porras del Instituto Mora, este concepto de fraternidad que no ha sido tan explotado en relacionarse, ¿no? Efectivamente, alguien tiene que producir el alimento, alguien tiene que trabajar el campo, cuidar lo que les ha costado trabajo, que lo han perdido y lo han recuperado. Pero si no le damos ese valor, va a pasar este desequilibrio que seguimos manteniendo en todo el país, que no se valoriza a quienes están en el sector agrícola, educativo y de salud, que deben ser vitales para la propia nación. Y vemos esta modernidad, ¿no? Vemos a los lacandones, que se incorporan a los instrumentos eléctricos, a sus actividades religiosas. Creo que a eso nos lleva a la globalización. ¿Por qué no decir centros comunitarios electrónicos, comunicación en internet? Y qué va a pasar con este bajo crecimiento poblacional, ¿no? Al ratito, y ya lo han dicho, el monodemográfico se va a convertir en un problema al no tener la capacidad de atención para ser un país de viejos. Todavía podemos hablar de país de jóvenes, pero vamos a ser país de viejos. Me tocó ver cómo en la Comunidad de Santa Fe, Nuevo México, también tienen esta situación. Y cómo a un maestro, el presidente de los Estados Unidos, le entrega el premio al mejor maestro de historia de la nación, y todos, el grupo académico, felicitándolo, pero también convive cercanamente en este ámbito de la actividad histórica, de origen y de sentimiento. Porque ellos mismos se establecen, ¿no? Soy de primera, segunda, tercera, cuarta generación. ¿Y al rato qué vamos a hacer? ¿Cuántos somos seres humanos, personas, mexicanos? Pero entender que todo esto conlleva a un compromiso, de mantener y potencializar al compañero que esté en desventaja. Y creo que ahí hay un gran trabajo de sensibilización precisamente con los profesionistas, ¿no? Que tienen esa capacidad, porque en este diálogo del Comisario de Gera se siente que, bueno, yo cuido aquí, ¿cómo me estás apoyando? Es muy fácil criticar, pero ¿cómo me ayudas? Entonces, a partir de tu investigación, creo que puede ser una experiencia enriquecedora en sensibilizar esto para que de ahí se impulse, ¿no? Y felicidades por tu trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y también están los otros lados donde se dice, ¿no? O se pide algún apoyo y los profesionistas nunca ayudan para nada. Los profesionistas nada más vienen a ver qué sacan para su beneficio. Además, se quedan con el dinero desde que se los asignan en la federación, en el gobierno, y se lo llevan. Por eso no ha visto usted las casas que tienen allá en Morelia. Por eso no ha visto los carrazos que traen, las camionetas que tienen. O sea, está la otra parte también, ¿no? Pero te agradezco muchísimo los contos. Buenas tardes. Soy Ruth Bustos, del ICE de la Guayam. Y bueno, me parece muy interesante el juego de identidades que se manejan dentro de esta comunidad. El ICE de la doctora Bertelli con el caso de Avalanche y un poco la de la doctora Sarni con los mirajes a Ciudad de México muestran como esta posibilidad que da por un lado la movilidad de la migración y por otro lado la ventaja que representa para las comunidades, ¿no? La doctora Sarni le llama la bienversía o la capacidad de contribuir a la comunidad a partir de haber ingresado para ser un profesionista afuera. Entonces, bueno, eso demuestra pues la capacidad de los indígenas a tratarse de cualquier situación y además hacer muy bien uso de esas múltiples identidades que puedan utilizar, ¿no? A mí me quedaba un poco la duda nada más de qué pasa con aquellos que se van y regresan a la comunidad. ¿Qué pasa con esos profesionistas que van y regresan? Porque los que se van pues solamente vienen a la fiesta y a representar su identidad indígena en la fiesta dentro de la comunidad y fuera pues lo utilizan políticamente. ¿Qué pasa con aquellos que se van y regresan? ¿Cómo manejan la posición identitaria en relación a la indígena ya cuando están en el retorno? Pues ahí, retornan al pueblo diciéndote ellos pues ya estoy en mi pueblo, qué bueno además nunca lo dejé finalmente nunca lo dejé siempre estoy retornando siempre estoy manteniendo el vínculo entonces como que me fui, me fui tampoco pero ahora que estoy acá pues ya estoy ya jubilado ya estoy de descanso y pues ya me la estoy pasando muy bien y muy suave, ¿no? Sin embargo, más bien la pregunta sería ¿cómo son vistos? Más bien por los otros, ¿no? Entonces a veces pesa mucho lo que les decía sí, relaciones de parentesco definitivamente simpatías partidistas ahora es interesantísimo esto también cómo se tienen que cerrar filas ahora ya nadie es filista acordémonos que el gobierno es perredista sí, de extracción entonces ahora ya nadie incluso Fénoveo Figueroa que fue gobernado por el PRI ahora se está candidateando para senador por el PRP en este momento, ¿no? Digo, bueno, ese tipo de situaciones y que con respecto también a lo que comentabas y era algo que yo quería decir este grupo gestor el 9 está por encima no solo del comisario legislado sino del jefe de tenencia ellos generalmente no están tan permanentemente en el pueblo digamos son a los que más por el tipo de trabajo que tienen y compromisos más trabajo les cuesta sin embargo cuando saben que va a llegar Medardo Isidro eso la misma gente no escolarizada está la esperanza de que venga que venga para que le planteemos nosotras como artesanas que ahora sí nos den un lugar aquí dentro de la aguatápera para que podamos promover para hacer para tornar ¿no? y me tocó ver por eso yo que sí tienen más carácter presencia valor digamos así en cuanto al ejercicio de poder que la propia autoridad ¿no? a mí me tocó ver clarito el año pasado llega Medardo porque andaba con él y le ven para acá ven al jefe de tenencia y el jefe de tenencia es profesor o sea por eso les digo también eso depende puede haber en la comunidad gente profesionista pero no con esa misma membresía digamos de ese estatus le vas a decir al gobernador anota ¿tienes una hoja? no pues manda tu chamán por ahí por la hoja yo traigo yo traigo aquí la libreta aquí escribe escribe ya ah bueno le vas a decir al gobernador que le agradecemos que haya venido bla 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 pero que estamos pidiendo para el próximo año que son los 40 años la ampliación del auditorio bla 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 y el jefe de tenencia anotando entonces ya pasa el jefe de tenencia con su hoja en la inauguración del festival y empieza a leer lo que el otro le da así es como se mueve y así es como funciona entonces este depende digamos en qué grupo está uno adscrito y a qué familia también aunque dentro de las propias familias también sus grandes diferencias y niveles porque puedo hablar y dentro de esa misma familia profesionista pero otro profesionista que no destaca más allá de de ir a dar la clase retornar y demás sus intereses son otros finalmente pero bueno no me quiero extender más porque siguen por acá y ya me estoy tomando la clase para más dos preguntas más y cerrar cerrar todas manidades del agua y bueno manera de comentarlo sabemos que la identidad no es estática o sea puede haber esas identidades y creo que desde la academia es bastante alentador que ahí los rangos se fijan desde la academia no desde los intereses económicos que van de la mano pero lo primero es la academia pero dentro de esto si me como que llama la atención el estar perdiendo no sé si estas 300 personas que no son profesionalistas logran el tener una de las características de las comunidades indígenas que es su soberanía alimentaria que la mayoría no la tenemos luego decimos somos tan pobres que tenemos que comprar hasta lo que comemos cuando una de las partes de las identidades de las identidades que tienen su huerta tienen su hortaliza tienen sus pollos y cuando no tienen dinero pues comen carne tienen que matar la gallina entonces hasta que punto pues esto le ha dado el reviraje y bueno otra cosa estos 300 personas que no son profesionales siguen siendo bilingües o se ha ido también perdiendo no perdiendo transformando también esa identidad eso es lo que me llama un poco la atención años ya con los informantes digamos que estaban sobre 90 años tuve la dicha la fortuna todavía de entrevistar a una mujer con una memoria extraordinaria que tenía 100 años y todo el mundo era digamos como la persona más expectable por profesionistas y no profesionistas en la comunidad Doña Ruperta era una cosa era delicioso el irse a platicar con ella porque no titubeaba nada tras tras y trabajé con otra señora a través ahí sí de traducción porque ella sí hablaba purépecha pero se estaba hablando que murió a la edad de 105 años ella también tenía sobre 104 y lo que se recupera en torno a a la lengua son tres generaciones ahorita podríamos hablar de la cuarta donde no se hablaba ya el purépecha y les digo que esto tenía que ver mucho con los contactos a través del comercio de lo que les mencionaba ya y de cómo esta gente se fue empleando muchos de ellos se iban aprovechaban que me pueden ir a cuidar el ganado a Irapuato o a Guanajuato como decían ellos mismos los viejos sobre todo los señores ni sabíamos de qué nos hablaban qué será Guanajuato qué será Jalisco qué será pero nos trepábamos dice ahí en el caballo y todo pues yo me voy contigo y ya por ahí se quedaban entonces después existe el retorno todo pero ya se les empieza a enseñar a los hijos en el español entonces la literariedad lingüística de purépecha está totalmente desplazada totalmente y sobre estas cuestiones de la identidad vista digamos desde la propia academia pero también qué pasa con estos grupos que no se han profesionalizado lo que yo les decía se siguen reproduciendo también como artesanos se siguen reproduciendo como jornaleros hay un gran repunte eso sí quiero decirlo y les decía hace rato por la cuestión de la arena que deja se vuelve un verdadero catalizador la arena volcánica la arena volcánica alcanzó para que se imaginen más o menos la altura de 10 metros yo todavía algunas partes que hacía a pie para llegar al panteón la arena volcánica después de todos los años que han pasado todavía tiene 2 sobre 2 metros todavía algunas calles muestran totalmente las casas quedaron tapadas sepultadas entonces esta arena se convierte en catalizador porque ahí antes no se podía dar por el tipo de clima es frío el aguacate ni mucho menos y es una producción aguacatera y bueno como ellos dicen van entreverando con el maíz y con el frijol entonces también tienen esto de autoabasto también desde luego la parcela en fin la huerta y también mucha producción de ganas también eso sigue siendo otra entrada económica y la artesanía hacen una artesanía unos bordados de cruz finísimos sobre las prendas los guanengos que ellos llaman las blusas y todo bueno los precios nada más con sí que las más baratitas son sobre 600 pesos pero hay prendas que ellos venen 3.000 4.000 y las venden entonces también esa es otra manera del ingreso siempre producen como canales ¿alguien más? la doctora Julieta creo que no le dio la palabra bueno yo tenía una alternativa de progreso y de poder para aquellos que la siguen territorial ¿cómo asume la población local y se abandona? ¿cómo se ve a los educadores en ese territorio? ¿cómo son estos los profesionistas que se logran ahí? bueno en sacar digamos a lo más que se puede estudiar y eso es bien interesante también de marcar nada más es a la telesecundaria no hay otra institución no se ha logrado eso si llevar un telebachillerato o una cosa así no ya como dicen ellos se ha hecho la tradición y aprovechando esa red de paisanaje y demás y de lo que hablábamos de esos de carreras y demás es más fácil que salgamos a que traigan para qué vamos a hacer además yo creo que ahí sí estaría también muy difícil porque ¿cuántos niños se regresan por ciclo escolar de la primaria? este año egresaron 14 de esos 14 pasan a la secundaria porque ya algunos ya se los empiezan a llevar urbapan etcétera a otros lugares entonces la secundaria puede tener 8 alumnos de los 8 a lo mejor solamente egresan 5 y ya y ese es el asunto que se va viendo lo que decía el compañero interesante esa pérdida de población pero ¿cómo se transforma Sacan en Ortuve? es impresionante gente o los nietos ya que ni siquiera han nacido ni nada pero retorna con una fuerza y con toda la familia completita no puede faltar esta de la fiesta ¿no? y la otra parte que era como de educación o sea si la educación ha mejorado al interior de la de la población ¿no? es Sacan y este ¿cómo asumían la pérdida de los que se quedaban? la pérdida de aquellos que se expatrian digamos ¿cómo asumían esta pérdida? ah no ellos como decía el testimonio ¿no? pero también como lo decían los profesionistas entendemos entendemos y es muy sano digamos muy aceptable muy lógico que no estén acá porque aquí cómo van a trabajar entonces que estén en sus ciudades pero desde allá no nos abandonan nos están mandando los recursos tanto para la manutención de los viejos digamos de las tierras de esto como también para que sigamos avanzando en este progreso entonces aparentemente no están pero resulta que sí están si se hacen presientes podríamos decir que se trata de una población cuyo crecimiento ha sido exógeno exógeno así es ya es exógeno y como decían por ahí en un sello de otra localidad en Puebla de migrantes los ausentes siempre presentes esto hacía referencia a este sello así se firma el sello de la jefatura de tenencia en esta comunidad de pobreza sí porque radican en Estados Unidos pero por otros motivos que están empleados en el campo sin embargo son los que desde allá también decían entonces el sello dice los ausentes siempre presentes y es algo que pasa acá siempre están finalmente determinando el mediano y todo pero es cierto eso se ha dado a una parte exógena totalmente sí 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 perdón doctor yo la pregunta que quería hacer es que nos platicara cómo hizo el análisis de los datos sí podríamos decir hay una encuesta que les dije que se levantó casa por casa cuya unidad de registro fue vivienda y jefe de familia uno va por cuestiones más cuánticas en cierta manera pero debajamos debajamos a ver si se pueda ver un poquito el tipo de preguntas además aquí sí tuve que echar mano digamos esta es la parte de la encuesta sí no ahí estamos correctísimos y además era digamos también con una utilidad o sea qué pasaba y esto voy a hacer un poquito el paréntesis nosotros como investigadores sociales siempre vamos ponemos las reglas las normas sacamos datos y después nos vamos y ahí se ve y yo mi manera por lo menos de trabajar con la comunidad es bastante diferente mis principios también si éticos y profesionales entonces pensando en dejar algo de utilidad si ya que yo iba por el dato de cuántos profesionistas cómo se puede ver qué tipo de carrera dónde estudió la primaria la secundaria tacataca toda esta parte también con los padres desde aquí pues que sirviera de algo entonces dijimos por qué no hacemos antes no existía el internet no estaba la telefonía celular nada por qué no hacemos lo que si había recuerden era un teléfono de Telmex ahí instalado en la caseta por qué no hacemos un directorio telefónico o sea porque muchos profesionistas todos están fuera y si se ofrece que algún padre se pone enfermo o la abuela cómo le harizas entonces hacer un directorio les dejé desde luego todas las películas que se levantaron las imágenes les entregué las tesis la tesis terminada concluida les entregué también un álbum de fotografía evento que yo asistía y pedía la autorización y lo levantaba con fotografía entregué un álbum de más de 400 fotografías o sea fueron parte de regresar eso a la propia comunidad y que tuviera una utilidad ¿no? trabajarlo no fue fácil eh tuve que meterme en cosas muy fuertes entre ellos hay testimonios muy duros yo no sé cómo los profesionistas están tan convencionales que se publique el libro porque hay testimonios muy fuertes donde dicen los profesionistas son unos sinvergüenzas unos rateros se han aprovechado de nosotros nos han explotado bla 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 fuertísimo y ellos lo han leído y llegar a esa conciliación y yo hice presentaciones en público así como en una asamblea de lo que íbamos viendo y íbamos construyendo incluyendo las miradas tampoco fue tan sencillo pero al final llegamos creo que a un consenso este favorable ¿no? entonces ¿qué pasó con esto? tuvimos que echar manos sí de una metodología desde luego cualitativa pero también cuantitativa ¿dónde estaban? ¿en qué años se dan los cohortes también generacionales? digamos ¿qué tipos de carreras? los vimos por género también ¿cómo ya fue participando más la mujer? ¿en qué años? ¿cómo se fue transformando también? no solamente la comunidad el grupo doméstico hacia adentro ¿no? todas las listas dinámicas y demás entonces esto sí lo tuve que apoyar por los ingenieros del colegio de Michoacán se diseñó una base de datos y se fue vaciando toda toda la información y empezaba a trabajar con porcentajes ¿no? que obvio va a tener sus variaciones y demás pero lo más rico de la encuesta para mí fue la parte cualitativa yo puedo decir hay un 28% en esto un 30% eso no me va a decir tanto como por ejemplo ¿cómo estuvo la historia? ¿cómo se consigue la beca? ¿cuál fue la estrategia? y por ejemplo dentro de esta familia de Jesús Aguilera el que la tía va y la madre a la tía y bla 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 el hermano que es el diputado federal después Isidro Aguilera que ahora es asesor de la Cámara de Senadores en el DEFE ¿sí? su historia es totalmente contraje y la misma madre dice con él ya no tuvimos que pedir beca con él ya no tuvimos ahí ya había dinero incluso el estudio en la Universidad de La Salle entonces yo creo que esto de la encuesta me dispara más cosas allá ricas que un dato sin embargo bueno también hubo que echar mano porque nos representa y es lo que hay ¿no? entonces una combinación metodológica también el análisis cualitativo con el cuantitativo pues agradecemos muchas gracias a ustedes y que bueno porque me voy muy rica enriquecida perdón enriquecida con sus comentarios y preguntas porque pues algún día espero invitarlos a la presentación de Iro y a que lo lean a que lo lean además todavía me falta un poco Eva para cerrarlo pero en esos estados estoy muy contenta de estar con ustedes yo les dije hoy llegué sin dormir un minuto muchas gracias a ustedes me voy muy contenta de verdad que no hay nada que se escucha si tal vez vamos a refrescarnos un poco vamos a hacer una pausa rápida también es importante para que nos conozcamos y platiquemos un poco digamos 10 minutos aquí está el café también hay agua caliente en el café con galletas tal vez quedan y pues muchas gracias por estar buenas tardes de nuevo les vamos a presentar una reflexión que estamos construyendo con Connie y no solo con Connie también con los demás participantes en el seminario que arranca en septiembre les voy a presentar a Connie para los que no la conocen es profesora investigadora desde 1997 en el instituto de ciencias de la educación de la UAM es doctora en estudios de las sociedades latinoamericanas por el instituto de altos estudios de América Latina de la Universidad Paris III Sorbona Nueva y doctora en educación por la UAM es miembro del cuerpo académico quien organiza este seminario se llama organizaciones y procesos de educación y formación también es especialista en enseñanza de lenguas extranjeras en particular el francés es autora de varios textos un capítulo interesante es el de la formación de docentes en lenguas extranjeras publicado en el libro Etos y autoformación de docentes en México por una vez en 2006 bueno gracias yo voy a presentar al doctor Bruno Baranet quien está en nuestro país realizando una estancia de investigación postdoctoral en el centro de Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UAM es becario del programa de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México Bruno Baranet es doctor en Sociología por el Colegio de México y por la Universidad de París III como ven los dos venimos de formaciones únicas y mixtas y por eso nos identificamos es investigador asociado al Laboratorio de Antropología de las Instituciones y las Organizaciones Sociales en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París es autor del libro de próxima publicación Autonomía y Educación Indígena Las Escuelas Zapatistas de la Selva Lacandona en Chiapas México y será publicado en Aguiayala una editorial ecuatoriana pero dispondremos de él seguramente aquí bueno nos ha interesado ir construyendo como un panorama de lo que hemos estado tratando en las sesiones que hemos tenido de este seminario y nos hemos encontrado con que existen algunas paradojas en el tratamiento de la interculturalidad o de la noción de la interculturalidad de nuestro país y de su aplicación en algunos escenarios educativos entonces decidimos poner nuestras reflexiones en papel digamos para compartirlas con ustedes para ver de qué manera reaccionan para retroalimentarlas y este y probablemente podamos llegar a una buena conclusión después la cuestión es esta que estamos preocupados porque la educación trata de atender la diversidad étnica sociocultural lingüística de género de discapacidad en nuestro país y se han hecho una serie de disposiciones políticas para tratar de superar a la vez la inequidad y la desigualdad sociocultural y económica de las poblaciones todo esto tratando de atender a esta diversidad sin embargo por cuanto a la cuestión de las lenguas indígenas encontramos que todavía los dispositivos implementados son débiles en su eficacia pese al hecho de que con el último censo poblacional más del 10% de la población se reportaba hablaba alguna otra lengua originaria además del español pues ni el gobierno ni las fuerzas sindicales han logrado acordar de qué manera resolver el asunto de la pertinencia educativa sobre todo de los proyectos de educación bicultural e intercultural en nuestro país si bien es cierto que las políticas de reforma educativa buscan atender las necesidades de integración social de diversos grupos vulnerables pobres indígenas y hablantes de lenguas indígenas discapacitados mujeres y otros y han tratado de incorporarlos al sistema escolar primero para luego poder integrarlos a procesos sociales más amplios en un esquema de sociedad democrática los intentos por mejorar las formaciones de los docentes de escuelas primarias que los atenderán pues no han sido del todo pertinentes esto se debe a que la población es tan diversa étnicamente lingüísticamente socioculturalmente como las formas actuales de selección contratación y asignación de puestos de trabajo que parecen para los docentes estas no parecen ser correspondientes a las necesidades de las poblaciones atendidas una de las paradojas que se elige como obstáculo para llevar a cabo una verdadera reforma en la educación básica en primaria es la cultura sindical precisamente ante los cambios que estamos viviendo en el país y en el mundo encontramos que no solo no se ha transformado lo suficiente sino que ha seguido reproduciendo formas sanitarias de contratación de personal que en su momento fueron idóneas pero que ahora generan otro tipo de efectos y de tensiones por la cesión de derechos de bienes intangibles a veces post-mortem como el derecho de heredar el empleo a familiares amigos y clientes independientemente de las condiciones contextuales y de la atención pertinente a las necesidades particulares de quienes van a recibir el servicio educativo que la nación ofrece de manera gratuita la organización del dispositivo de empleo de los docentes de educación básica no parece estar generando condiciones de posibilidad para el desarrollo de educadores reflexivos y críticos profesional y moralmente competentes esto lo digo atendiendo a las distancias que separan a unos y otros y a los esfuerzos que realizan aquellos que ingresan bajo este sistema también para ponerse a la altura de los que ya fueron capacitados o formados pero con todo y todo sigue generando muchas tensiones en el escenario este tipo de organización que funciona como agencia de empleo antes que como garante del respeto de todos sus agremiados tiene la facultad de erosionar el tejido social inmediato y la disposición moral de los que fueron preparados para intervenir en situaciones de complejidad como las de habla indígena dado que las prácticas sindicales de asignación de funciones en algunos contextos educativos son discrecionales son poco claras son contrarias a las formaciones profesionales y a las competencias lingüísticas y socioculturales que se tienen en lengua materna en lengua segunda y a veces hasta en lengua extranjera ahora que se ha incorporado el inglés a los programas de educación básica y al desarrollo de la investigación de docentes que tienen vocación educativa las brechas que existen entre pobres y ricos social y culturalmente hablando se siguen generando aunque con mayor profundidad al interior del sistema educativo ahora los pobres son aquellos que no heredaron un empleo sin importar su formación y los ricos son los que no tuvieron que obtener un título profesional pasar un examen de selección o reconstruir una identidad profesional socialmente devaluada políticamente desinteresada y moralmente vulnerada todo esto es parte del problema de la reproducción de un arbitrario cultural que se sigue repitiendo en contextos educativos de nuestro país en donde los flujos migratorios están generando hibridaciones sociales y culturales también lingüísticas por supuesto y en donde los límites geográficos parecen desdibujarse en este tipo de situación existen conflictos o exigencias de organización de situaciones sociales y culturales que se solucionan dependiendo de la visión de los agentes que intervienen de lo que conocen la realidad o sea de sus conocimientos sobre la realidad en la que se encuentran del contexto y de su capacidad para transformarla en las escuelas primarias y secundarias mexicanas durante casi 70 años se silenció el hecho de que un porcentaje significativo de los estudiantes hablara una lengua indígena y solo hasta fechas muy recientes el reconocimiento y respeto a los derechos lingüísticos y culturales se ha difundido esta cultura se fue sedimentando en los espacios educativos mexicanos y a pesar de que desde hace más de 20 años se ha tratado de dar solución a las demandas de una educación pertinente y de carácter intercultural solo en pequeña medida se han ido realizando transformaciones en algunas escuelas y en las formaciones de docentes estas tendencias han ido reproduciendo desigualdades sociales en contextos educativos de tal manera que existen pequeños grupos sociales que logran adquirir conocimientos comprender procesos de abstracción más complejos y desarrollar competencias comunicativas en su lengua materna y en español como su lengua segunda y grupos sociales que siguen arrastrando dificultades académicas de integración social para lograr su eficiencia terminal por provenir de culturas distintas en donde se habla una lengua de origen diferente y en donde la capacidad de comprender el sentido de lo que se expresa en clase está restringida a esta competencia y esto todo esto tiene efectos en la apropiación de los contenidos curriculares previstos para los que se supone está determinado concluir en el nivel educativo de referencia entonces en este sentido nos hemos preguntado de qué sirve el empleo del concepto de interculturalidad cómo es que ha sido utilizado por qué se utiliza en todos los casos incluso hasta para sustituir la palabra indígena o para hablar de los pobres entonces Bruno nos va a a facilitar ahorita un camino genealógico que trató de establecer para buscar cómo ha sido la emergencia de este término de esta noción una noción polisémica con muchos sentidos con diferentes sentidos si hiciéramos una genealogía de la aparición de la transformación de la noción de educación intercultural desde los años 50 pues había tal vez que primero generan estudios comparados a nivel internacional los que son muy escasos son muy escasos de manera general el término surge en los discursos científicos de los sociolingüistas los antropólogos los psicólogos y los pedagogos de países occidentales en la época posterior a la segunda guerra mundial se enciende hacia la educación intercultural como un enfoque que considera el reconocimiento del valor de la diversidad como un elemento indispensable y enriquecedor para un aprendizaje integral y de carrera la educación intercultural muchas veces se asimila de manera bastante equivocada a los proyectos de integración de los niños de las familias de trabajadores inmigrantes en países occidentales proyectos que quedaron muchas veces como experimentos limitados por falta de política pública capaz de cubrir los costos políticos y los costos económicos de tales reformas retomando a Walter Gitz que en las últimas dos décadas el multiculturalismo que en las sociedades de inmigración había surgido como un movimiento de reivindicación de las identidades diferenciales de los grupos minoritarios se ha ido convirtiendo y oficializando como un conjunto de filosofías de la integración como políticas públicas de reconocimiento de dichas minorías y de redefinición de las relaciones entre estas y la sociedad mayoritaria mientras en el ámbito anglosajón y europeo dichas políticas se enfocan sobre todo hacia comunidades migrantes pues en el contexto latinoamericano el multiculturalismo comienza a sustituir las anteriores políticas diferenciales de corte indigenista destinadas a los pueblos originarios quien introduce el vocablo en la teoría antropológica en Rígico pues don Gonzalo Aguirre Trans que viene en el libro famoso de la teoría y la práctica de la educación indígena 70 desde el 73 retomando un artículo sobre la comprensión intercultural en la educación de la antropóloga cultural de Harvard Cora Dubois Dubois no sé cómo es de origen suiza ex alumna de Transboas quien acuñó el concepto de choque cultural a inicios de los años 50 es una importación les podría hacer leer algunas citas pero no queremos terminar muy tarde pero sí les recomiendo al menos el primer capítulo y las últimas páginas del libro en un debate con Julio de la Fuente que Julio de la Fuente dice que los componentes no indígenas de la sociedad mayor impartimos a los grupos de población originalmente americanos pues esa sería la inclusión indígena pero dice Gonzalo pero además es la educación que estamos obligados a proveer a los no indígenas para obtener la convivencia que hace posible la formación nacional o sea esta idea de interculturalidad para todos no es no era ¿no? y tiene su origen en el indigenismo a partir de los movimientos indígenas en los años 70 80 y la discusión sobre multilingüismo o los proyectos de educación bilingüe en América Latina emerge un modelo de mantenimiento y desarrollo de las lenguas indígenas que incluye aspectos culturales no meramente lingüísticos los discursos sobre la educación bilingüe intercultural se empiezan a difundir desde inicios de los 80 y los años 90 y se introducen en este momento en la legislación de los países de América Latina casi sin cubrir la mayoría de las poblaciones indígenas en la educación primaria ¿no? de hecho está muchas veces limitada la educación primaria además de una enseñanza inter e intracultural en países como Bolivia donde el debate está más avanzado se discute también una educación intercultural con un bilingüismo de doble vía es decir el aprendizaje o del creatorio de por lo menos un idioma originario para toda la población nacional y en Perú en el Perú hay una asociación nacional de los maestros indígenas que se llama la asociación nacional de maestros de educación bilingüe intercultural pues se emite fuertes críticas desde ya muchos años hacia esta educación llamada intercultural bilingüe por servir solamente de puente a la castellanización y la monoculturalización y en la práctica apenas se están distinguiendo hoy también en México las diferencias demáticas entre una educación asimilacionista y una educación que se pretende pertinente a nivel cultural y empoderadora a nivel social y político entonces para organizaciones indígenas sólidas como la ONIC la Organización Nacional Indígena de Colombia la educación empieza a ser en la práctica un sistema educativo propio de los pueblos están en varios departamentos de Colombia las universidades indígenas están manejando los proyectos educativos casi en su conjunto entonces una educación que llaman propia ya no solo organizada no solo por los maestros sino también por las familias las autoridades indígenas legítimas y las personas consideradas como salas en los pueblos Ani para terminar esta idea es este trayecto genealógico recomiendo una lectura la de Laura Mateos Cortes de la Universidad de Veracruzana tiene un libro que viene de su tesis que está de próxima publicación por Aviayala se llama La Migración Transnacional del Discurso Intercultural su Incorporación Apropiación y Resignificación por Actores Educativos en Veracruz si al respecto de cómo se están dando las cosas en México pareciera ser que a pesar de la política social que reconoce nuestra diversidad lingüística y cultural no se están reconociendo ni las prácticas sociales ni las necesidades de los otros que son diferentes en cada contexto en donde existen migrantes periódicos y estacionales y cuestiones así existen indígenas existen también discapacitados con distintas discapacidades auditivas visuales de comprensión de movilidad ¿no? y en donde se espera superar todas estas debilidades y desarrollar fortalezas en procesos de lectoescritura en español y en lengua materna además del inglés son programas del todo ambiciosos y no se está logrando precisamente el desarrollo de competencias en ninguna de las tres ¿no? eso es lo que sucede existen programas educativos generales de preescolar y primaria y programas educativos bilingües biculturales también de preescolar y primaria que están siendo atendidos por docentes generales o por docentes bilingües biculturales o a la inversa pero esto no está cuidado ni está resuelto para en este sentido habría que leer la tesis de Rumpelinda Bustos que precisamente da cuenta de esta complejidad para atender a las necesidades de las poblaciones mexicanas y también se está formando a promotores culturales en universidades interculturales solo que estos promotores culturales no tienen como encomienda la educación de la educación